Hermanos y hermanas, Dios les bendiga en Cristo Jesús. Conozcamos un poco de la vida de San Nicolás de Donentino. Él nace aproximadamente en el año 1240, como una bendición para sus padres, pues ellos después de algún tiempo de matrimonio no podían tener hijos. Y para conseguir esta gracia, pidieron la intercesión de San Nicolás de Bari e hicieron una peregrinación. Al año siguiente pudieron tener a su bebé y en agradecimiento le pusieron Nicolás. Ya desde muy pequeño, ¿le gustaba alejarse del pueblo e irse a una cueva ahora? De joven, un día entró a un templo y allí estaba predicando un famoso fraile Agustino, el padre Reginaldo, el cual repetía aquellas palabras de San Juan, no amen demasiado el mundo ni las cosas del mundo, todo lo que es del mundo pasará. Estas palabras lo conmovieron y se propuso hacerse religioso. Pidió ser admitido como Agustino y bajó la dirección del padre Reginaldo, hizo su noviciado en esa comunidad. Ya religioso lo enviaron a hacer sus estudios de teología y en el seminario lo encargaron de repartir limosna. Era tan generoso que fue acusado ante sus superiores. Pero antes de que le llegara la orden de destitución de ese oficio, sucedió que impuso sus manos sobre la cabeza de un niño que estaba gravemente enfermo diciéndole, Dios te sanará. Y el niño quedó instantáneamente curado. Desde entonces, los superiores empezaron a pensar qué sería de este joven religioso en el futuro. Fue ordenado sacerdote en el año 1270. Se hizo famoso porque colocó sus manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que había dicho al niño. Y la mujer recobró la vista inmediatamente. A Nicolás no le interesaba nada. Nada a parecer como sabio ni como gran orador, ni a traerse los aplausos de los oyentes. Lo que le interesaba era entusiasmarlos por Dios y obtener que cesaran las rivalidades y que reinara la paz. El arzobispo de San Antonino al oírlo exclamó Este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo, predica con dulzura y amabilidad. Pero los oyentes estallan en lágrimas al oírle. Sus palabras penetran en el corazón y parecen quedar escritas en la mente del que escuche. Sus oyentes suspiran emocionados y se arrepienten de su mala vida. Nuestro santo recorría los barrios más pobres de la ciudad, consolando a los afligidos, llevando los sacramentos a los moribundos, tratando de convertir a los pecadores y llevando la paz a los hogares desunidos. Finalmente muere el 10 de septiembre de 1305 y 40 años después de su muerte fue encontrado su cuerpo incorrupto. Se le considera intercesor de las almas del purgatorio. Aprendamos de San Nicolás su fervor por la oración, su preocupación por todo aquel que necesite de él y en todo momento que San Nicolás ruegue por nosotros. Dios les bendiga, hermanos.